El precandidato a senador, en la lista La Fuerza del Cambio, que lidera Patricia Bullrich, Juan Domingo Bravo, que está acá a mi derecha. Bienvenido, Juan Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy gusto. Y como están viendo en pantalla, también lo está acompañando y nos está acompañando Federico Pinedo, el expresidente Federico Pinedo. ¿Viste? Sí, bienvenido, Federico. Cuando cruzamos la cordillera a caballo, vos nunca se te ocurrió que vayas a andar con un presidente así... Hay muchas cosas que no se me ocurrieron. Federico Pinedo, bienvenido, es un gusto. Federico Pinedo, yo no sé si se iba a acordar, yo sí, por supuesto, que nos tocó compartir el cruce a lomo de mula en el 2005, febrero del 2005. No saquemos cuentas. Éramos más jóvenes. Pero bueno, y hoy acá, ya en otro rol, ¿no? Volviendo a San Juan. Viste que tiene razón la canción Volveré Siempre a San Juan. Siempre se volvió a San Juan. Siempre se volvió a San Juan. Y en este caso en campaña. Maravillosa provincia, San Juan. Ahora de campaña, sí. Bajemos al romanticismo. Bajemos a la... A la gente. A la realidad, ¿no? Sí. Bueno, San Juan además va a ser uno de los puntales del desarrollo argentino en los próximos años. Sí. ¿Cómo recibieron el resultado, Federico? ¿Qué resultado? El del 2 de julio, ¿no? Ah, el de Marcelo. Sí. Con alboroso y con responsabilidad. Yo decía, ahora hay que mostrar una diferencia, ¿no? Hay que dar vuelta a lo que necesita San Juan para ser un lugar de progreso, de desarrollo, de oportunidades. Y San Juan va a ser un lugar de oportunidades, no para los sanjuaninos, sino para todos los argentinos. Porque lo que viene por delante con la transición energética que requiere el cobre como un elemento fundamental en el mundo, lo que va a suceder en los próximos 10 años acá, en cuanto estabilicemos la economía y pongamos orden, va a ser una revolución. No van a alcanzar los sanjuaninos para todos los puestos de trabajo que va a haber que cubrir. Eso está pasando ahora en Neuquén, ¿no? Uno estuvo en Vaca Muerta hace poco y se oye el ruido del crecimiento, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que la minería despierte? ¿Qué tiene que pasar? Nosotros lo que vamos a hacer es tratados... Yo estoy coordinando los equipos de política exterior de Patricio Mujer. Y lo que estamos planificando es darles trabajo a los senadores. Lo que queremos hacer son tratados de garantía de inversiones, pero específicos para lo que es capital intensivo. Una mina en San Juan requiere una inversión de 4 o 5 mil millones de dólares. Entonces vos lo que tenés que darles son ciertas garantías mínimas para que esta gente venga y venga a la revolución productiva, como diría Carlos Menem, a San Juan y a la Argentina. Y eso es estabilidad fiscal, o sea que no le vas a aumentar los impuestos que van a hacer los que son y no los vas a aumentar por 10 o 15 años. Y después cosas que en cualquier lugar del mundo serían obvias, pero en la Argentina no, como que por ejemplo puedas acceder al mercado de cambios, que no te puedan poner cepo, que te dejen importar y exportar, que vos seas dueño de tus ganancias. Cosas que en cualquier lugar del mundo diría, bueno, esto es evidente, para acá no es evidente. Así que eso hay que hacerlo. Y los tratados están por encima de las leyes en la Constitución. Así que el Congreso no puede modificar un tratado. Y cómo se conjuga eso con el equilibrio fiscal que viene pidiendo el fondo, ¿no? Digo, porque si se resigna recaudación, bueno, se complica justamente la ecuación, ¿no? No sé si se va a resignar recaudación. Lo que digo es que tiene que haber estabilidad fiscal, o sea que no se creen nuevos impuestos, que la regla del juego sea la regla del juego, que después la respetemos. La recaudación se verá cuál es, lo tendrán que negociar las partes, lo saben más los sanjuaninos que yo, pero lo que necesitamos es previsibilidad. Y se vincula muy bien con las necesidades del fisco nacional para estabilizar la economía, para cortar la inflación. Porque todo eso va a generar una enorme cantidad de actividad, una enorme cantidad de ganancias, una enorme cantidad de impuestos a las ganancias y, bueno, una enorme cantidad de trabajo que va a revertir en salarios que compren cosas en San Juan y en la Argentina. Así que eso es exactamente lo que hace falta para salir de la inflación. Recién decía Fabián Martín acá que hay un tema de modos entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, pero que en el fondo hay una apuesta justamente a la educación y al trabajo, como cuestión de fondo. Pero ponderó, el vicegobernador electo, el carácter dialoguista de Horacio Rodríguez Larreta como un rasgo necesario para los tiempos que vienen. Y es uno de los emergentes de esta interna, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta interna, Federico, el día después, no? El día después, después de todo lo que se han dicho, después de todo lo que ha pasado. Y en vidriera. Sí, pero a ver, lo que va a pasar el día ese, no el día después, es que vamos a tener un búnker común. Vamos a estar juntos, Horacio y Patricia van a estar juntos, el acto va a ser conjunto. Y eso va a demostrar que juntos por el cambio no es una cosa de propiedad de unos políticos, sino que es una herramienta de los argentinos para tener una alternativa y salir de la crisis. Entonces, con eso me parece que va a estar todo claro. Ahora, tenemos algunas diferencias, algunas de fondo, de operativas, digamos. Horacio dice que hay que salir del CEPO en un año. Nosotros decimos que hay que salir del CEPO en un día. El CEPO quiere decir que no te dejan comprar ni vender. Entonces, a ninguna persona que no le dejen ni comprar ni vender puede progresar en la vida, ¿no? Entonces, y al país se le pasa lo mismo. Así que eso es una tragedia en la que hay que salir rápido para empezar a producir y crecer. O sea, eso es un tema, una discusión económica importante. Después, tenemos modalidades distintas. Patricia y yo somos los dos gente del Congreso. Yo he estado 16 años en el Congreso, fui presidente del Senado. Éramos 15 senadores oficialistas sobre 72 cuando ganó Macri. Y hemos acordado leyes muy importantes con todo el Congreso, con mayorías especiales. Así que, definitivamente somos gente de diálogo. Pero, ¿qué quiere decir diálogo? Diálogo quiere decir razonar con el otro. Eso es lo que quiere decir diálogo, ¿no? Logo quiere decir razón, razonar con el otro. Para eso necesitamos dos cosas. Un objetivo común, por ejemplo, bajar la inflación. Y buena fe. No puede venir un flaco con el cuchillo bajo el poncho. Entonces, con esas dos cosas en su lugar, va a haber diálogo en la Argentina. Ahora, lo que Patricia dice es, de esta crisis terminal, se sale con cambios profundos. Se sale con liderazgo, con convicción, con decisión, con fuerza. Y no sentándote de entrada con tu adversario y decirle, bueno, a ver, ¿qué podemos acordar? No es así. Entonces, bueno, nosotros no creemos que es así. Pero la gente que piense que dentro, Juntos por el Cambio, prefieren los que quieren dialogar con los adversarios, en vez de los que quieren liderar, y después buscar consenso atrás de los objetivos comunes, bueno, son distintas modalidades, tiene para elegir. ¿Por qué eligieron la lista que han elegido acá en San Juan? Que han conformado en San Juan, digo, con Juan Domingo Bravo, como candidato a senador o precandidato a senador, Eugenio Roberta. Bueno, porque están identificados con esta mirada, en primer lugar. Pero bueno, ahora le voy a dar la palabra a Juan Domingo. Juan Domingo tiene además una marca de origen, ¿no? Se llama Juan Domingo y se llama Bravo. Así que... Una mixtura... Condenado al diálogo. Al diálogo. Condenado al diálogo y a la política. Pero básicamente porque comparten esta mirada de liderazgo, de decisión, de convicción, de firmeza. Y porque vamos a trabajar juntos en el Senado, en el desarrollo de su provincia. Nosotros vamos a trabajar con Marcelo Orrego, con nuestros senadores, con nuestros diputados, para transformar la provincia. Se ha planteado, y lo hemos hablado, Juan Domingo, a este tema de la relación con el gobierno provincial, ¿no? Y de este rol histórico, hablaba Federico del apellido, ¿no? Sí. Don Leopoldo fue, diría yo, quien de la democracia, del regreso de la democracia, esta parte, mejor utilizó, ¿no? Esa herramienta parlamentaria para la provincia, ¿no? Para esta provincia. Sí, va a haber mucho diálogo. Agradecerle a Federico el esfuerzo que ha hecho de venir a San Juan. Está de provincia en provincia. Federico, que es un hombre importante, que ha tenido cargos importantes, ha sido presidente de la nación. Se da tiempo de acompañarnos, de estar con la gente y de transmitir el mensaje de Patricia, que es un mensaje de Patricia Burris muy firme, de decir, vamos a dialogar, pero en los ámbitos que hay que dialogar, que es el Congreso, antes tenemos que llegar con una mayoría firme que comulgue todas las ideas que tiene Patricia. Si no empezamos a hablar antes y a pactar, y ese pactar antes de tiempo, antes de la elección, nos lleva a, como los caballos, mañatarnos, porque empieza a pactar con tal sindicato, con tal empresa y que venga tal candidato de tal corporación. Tenemos que ir con firmeza, con una boleta, como bien lo decía Federico, que comulgue con todas las ideas. Después de la elección habrá diálogo en los ámbitos, pero con la firmeza de Patricia de cambiar el país, de volver a ser un país normal, y vamos a trabajar en San Juan con el gobierno para que esto suceda. Por supuesto, vamos a estar todos juntos el 13, como bien expresaba Federico Pinedo. A nivel nacional, efectivamente, van a conformar un solo búnker, un solo comando, ¿no? Sí. ¿Y en San Juan nadie se ha hablado de eso? Sí, lo vamos a hacer. En los próximos días estamos ya en las ideas, lo estamos charlando, así que también vamos a mostrar lo que está mostrando Patricia Burbich, que es la visión de futuro y también la comprensión, integrarse todo, vamos a tener una presidente excepcional, los argentinos. La idea es esperar entonces todos los resultados juntos, acá en San Juan también. Sí, sí, lo vamos a hacer. ¿Y con Orrego han tenido diálogo? Sí, tenemos diálogo permanente, no lo he visto hace días a Marcelo, pero hemos trabajado para que juntos por el cambio sea exitoso en San Juan y vamos a trabajar con mucha firmeza en adelante para ordenar la provincia, con Fabián Martín que nos saludamos muy cordialmente recién que salía el reportaje. Así que los sanjuaninos tienen que votar tranquilos el 13 de agosto, dirimir qué liderazgo quieren en el orden nacional y en San Juan vamos a estar juntos. Este gobierno tiene que ser exitoso en San Juan porque los sanjuaninos lo necesitan. Federico, ustedes lo conocen a Massa, han tenido contacto y diálogo también con él, ¿no? ¿Cómo lo ven hoy? Como el principal referente del oficialismo. Ventajita. Así le dijo Macri. Esa cosa corta de su ventaja, ¿viste? Buscar su conveniencia. Lo que está haciendo ahora. Ahora lo que está haciendo es, en lugar de resolver los problemas, está tratando de tirar los problemas para el próximo periodo de gobierno, que no lo va a jorobar un gobierno, lo va a jorobar los argentinos, ¿no? Porque le está tirando una deuda encima que es tremenda. Si el Banco Central paga toda su deuda que le dejaron para los primeros meses del año que viene, tendría que triplicar la cantidad de dinero que hay en la Argentina, crear una inflación desopilante. La deuda comercial. Le dice, bueno, y ustedes importen, le dice a los que tienen la suerte de que le digan que los autorizan a importar, con un dólar a 250, ¿no? Y que se dan vuelta y lo cambian a 500 y se quedan con la diferencia. Bueno, ustedes importen y páguenlo dentro de 180 días. Bueno, dentro de 180 días, ¿quién va a estar el próximo gobierno? ¿Y dónde va a sacar la guita para pagar? Le acaba de aumentar al próximo gobierno o al Banco Central 15.000 millones de dólares de deuda comercial. Bueno, es una cosa atroz lo que está haciendo. Pero todo eso para tener una mejor situación electoral, él y su partido, dentro de unos días. Entonces, bueno... Bueno, más se responsabiliza la deuda que tomó Macri, justamente. Sí, Macri tomó la deuda del fondo que dos terceras partes fueron para pagar deuda anterior. O sea que lo que hizo fue cambiar deuda por deuda. Y la otra tercera parte, por todos los déficits presupuestarios que el Congreso votaba y que había que pagar, porque era déficit, gastaban más de lo que tenían. Y gastábamos más de lo que teníamos. Y bueno, por eso al final del último año Mauricio dejó el déficit a cero, pero lamentablemente en lugar de estabilizar la economía ahí, el nuevo presidente volvió con la inflación. Y Milley, que es el otro emergente de este escenario... Milley, un personaje, ¿no? De vuelta, es un tema de personalidad. Esto es como elegir el cirujano que va a operar a tu hijo, ¿viste? Yo no lo elegiría, Milley, pero bueno, hay gente que sí. Milley es un tipo que ha puesto arriba de la discusión política temas interesantes, el tema de la libertad, otros inaceptables, ¿no? Como que sea la venta de órganos. Pero, y bueno, que después ha demostrado que no tiene la capacidad de organización necesaria para ser una empresa grande, ¿viste? Las empresas grandes con un país no se pueden improvisar, no se pueden hacer sin organización, sin gerentes, sin obreros. Bueno, tenés que tener una serie de cosas que, bueno, que Milley no tiene. De todas maneras, él ha optado por representar la antipolítica. Con un argumento que él sabe que es falso, que es, todos los políticos son lo mismo. Cuando está con nosotros, no nos dice, ustedes son igual de sin volvenza que otros políticos. Nos dice lo contrario, pero bueno, ahora afuera dicen, son todos los políticos lo mismo, una basura, qué sé yo qué. Y mucha gente está muy enojada con toda razón, y entonces, bueno, Milley va a tener una cantidad de votos relevante, no va a ganar, ni nada de eso, pero representa a esa gente enojada que tiene motivos para estar enojado. Federico, muchas gracias. Los vamos a liberar porque tienen compromisos, es una pesada agenda y doble...